Mi Señor, no soy el mayor, soy el hombre que acaba yo Soy nacido y trajo en un barrio, no soy el hombre que se me sabe en el barrio En el barrio, en el barrio, en el barrio, en el barrio En mis dos años, en los que no les quedó que se en un barrio En mis dos años, en los que no le lleven En mis dos años, en los que no les quedan En mis dos años, en los que no les quedan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!